Aquí, tu canal de v.com, lo vas a ver. Esta carta no es fácil de escribir, pero una vez estima que hacerse responsable de sus actos. Por eso presento mi dimisión como profesora de filosofía. ¿Qué quieres, señor? ¿Qué haces aquí? Tengo que decirte una cosa. Pero ahora se pueden empezar. A ver, tú no me has contagiado nada. Fui yo a ti. Es que me cago de enterar, de verdad. Nos lo he pasado con tú. Yo con ella no me acosté después de acostarme contigo. ¿Y has estado haciéndome creer todo este tiempo que era yo? Lo siento. Bueno. Da igual. Ha servido para que hiciese lo que tenía que hacer. Dimitir. Pero es que tú no tienes que ir a mi tía. Adiós, Isaac. Gracias. 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 Gracias.